¿Cómo se llama Aenoa Muguerza? 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 ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis? Por lo general depende, depende mucho de la persona, depende mucho de la filosofía de la empresa, pero a veces sí que cuesta, pero por eso precisamente creemos que tenemos que hacer en general todos los actores un poco de pedagogía para poder entender cada vez mejor este mercado. Entonces lo que sí que intentamos mucho es, obviamente sin imponer nada a ninguna parte, ni a influencers ni a marcas, pero sí intentar que se entiendan mutuamente y que a veces cuando uno arriesga es decir, si nos vamos a los resultados normalmente suele funcionar mejor cuando conservamos esa naturalidad que tiene el influencer. Así que yo diría a las marcas que no hay que tener miedo en ese sentido. Más atrevidas. Más atrevidas, pero sobre todo porque hay datos que lo demuestran, es decir, que no simplemente nos basamos en palabras. Y luego tenemos el tema, también se ha hablado aquí esta mañana, el tema del burn out, ¿no? Youtuberos que acaban quemadísimos y ya de pronto tiran todo, no quieren saber nada. Ahí está Rubius, ¿no? Que parece que de pronto un tío tan exitoso con tantos vídeos y con tantos seguimientos y marcas que están detrás de él y todo lo que le habrán pagado también, de pronto tira a toalla y se van, ¿no? Sí. Esto también lo ha pasado en Alemania, lo ha pasado no solo en España. Sí, sí. ¿Ahí qué se puede hacer o qué está pasando? ¿Es una tendencia que vamos a ver ahora a más, a menos o como lo ves tú, Ainoa? Sí, hombre, el nivel del Rubius yo creo que llegó a puntos, hombre, con 29 millones de seguidores en YouTube, o sea, prácticamente es que no se puede mover por la calle. Entonces, yo creo que esa sobreexposición puede quemar mucho. También ha habido últimamente o en los últimos años una cierta tendencia a realizar comentarios muy negativos, que incluso pueden ser casi de odio. Estos mensajes al final acaban mirando la confianza de los youtubers, entonces eso también juega un papel importante. Y obviamente también los gachos que ha tenido la plataforma en cuanto a monetización, por polémicas que se han ido creando los últimos años, esto también ha hecho que obviamente las reglas hayan cambiado, las reglas del juego. Entonces, hay algunos youtubers que también tienen que adaptarse a ese nuevo paradigma en el que además también entran las marcas, con lo cual hay que saber que esto para muchos ya no es un hobby, sino que es una profesión con nuevas reglas y hay que adaptarse. Entonces, bueno, conjugar todo esto a veces resulta un poco complicado. ¿Por qué un youtuber debería trabajar con vosotros y no ir por libre? Porque los hay los que van por libre, los que colaboran y los que están ya en vuestras redes 100% metidos. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Por qué uno tiene que hacer una cosa u otra o cuál es la tendencia a ellos? Yo te diría principalmente dos razones. La primera, porque YouTube al final no deja de ser una plataforma tecnológica, técnica y en la que hay problemas, como podemos tener cualquiera con nuestro móvil o cualquier otra cosa, pero es una herramienta de trabajo. Entonces, tener el contacto directo con Google resulta complicado, a veces desconocemos lo que nos ofrece la plataforma, con lo cual, claro, cuando tienes a gente que te está ayudando detrás a ese nivel técnico es fundamental. Pero luego, por el otro lado, también el apoyo comercial es importante, o sea, imagínate una persona gestionando todas sus campañas, haciendo la parte creativa, teniendo el contacto directo con el cliente, al final es complicado. Entonces, a nivel de gestión, creación y desarrollo de, o también lo que les ofrecemos muchas veces es consultoría y servicios estratégicos, porque a nivel de artístico, a nivel comercial, necesitan una guía para que todo ese trabajo sea mucho más asequible. Y lo mismo vale para las marcas, ¿no? También, ¿por qué van a trabajar contigo y no por libre con un YouTuber o el que le conoce, no la han conocido? Y también siempre es lo mismo, ¿no? Que contigo es más sobreseguro. Claro, es más canalizado, porque al final, o sea, una marca tiene acceso a lo mejor a 300 YouTubers a través de una persona. O sea, si la marca se tiene que poner a contactar con cada YouTuber, con cada influencer, al final, imagínate, o sea, es algo que es inabarcable. Entonces, es simplemente una forma de canalizar todo y en la que además, pues en este caso, lo que decimos de Brandboot, nuestra agencia creativa de video online, es que intentamos ser una plataforma 360 grados, es decir, hacer la producción, si necesitan la parte creativa, eso, el contacto con los influencers, para que al final ellos tengan que descolgar el teléfono y ocuparse de lo menos posible. ¿Y cómo es el desarrollo del mercado en España ahora mismo? Estamos muy al mismo nivel con los demás, nos queda un poco más. Tú que estás trabajando ahí en la filial española que habéis creado hace un tiempo, ¿cómo estás viendo ahí el desarrollo? Sí, pues por ejemplo, ahora según nuestros datos, un 95% de las marcas trabajan ya con influencers y se prevé que la inversión va a aumentar o por lo menos que se va a mantener estable, eso desde luego. Entonces, claro, creemos que es una tendencia que realmente va cada vez, o sea, que empieza a ser cada vez más conocida, la gente cada vez tiene mejores prácticas y si funciona bien, ¿por qué vamos a dejar de utilizar algo que está funcionando bien? Entonces, la verdad es que nuestra perspectiva de futuro es bastante positiva, creemos que va a seguir por esa senda y además YouTube se está cada vez posicionando como una plataforma dentro del vídeo online prácticamente la más consumida, sobre todo por jóvenes. Entonces, claro, si al final una marca quiere estar ahí, quiere hacer llegar su mensaje a un público, en este caso Millennial, realmente YouTube y vídeo online tiene que ser la plataforma hoy por hoy en la que muchas marcas quieren estar, como ya se está demostrando. Así que de momento no está... Lo que le recomendáis a las marcas, ahora mismo se quejan mucho de la Vubility, ¿no? De que son muy pocos segundos, ¿no? De que se les ve muy poco tiempo, ¿no? Entonces son dos segundos, muy pocos segundos, enseguida o te pasas el vídeo o la gente lo... Eso es un problema que tiene la industria ahora mismo y que es una queja. Pero claro, si están según un YouTuber vuestro, me imagino que el YouTuber va sacando el producto ya con más tiempo y lo mete dentro, lo incorpora dentro de su vídeo. Pues estáis apostando por ese camino o por los dos, porque también creo que tenéis... No sé, también hacéis spots delante de vídeos. Es decir, ¿cómo ves tú ahí el camino? ¿Qué tienen que hacer las marcas? Porque es verdad que eso preocupa ahora mismo, ese tema. Sí, pero una de las tendencias, por ejemplo, que nos estamos dando cuenta de que funciona mejor son los vídeos, cuanto más cortos, mejor. Porque al final la atención del usuario está bombardeado por montones de contenidos a diario y al final lo que necesita es que cada información vaya lo más condensada posible. Entonces, formatos muy, muy cortos. Por ejemplo, anuncios de 6 segundos en YouTube o los pre-rolls, estos que aparecen antes de cualquier vídeo y que los puedes saltar, estos funcionan de los que mejor. Aunque, obviamente, en vídeos más largos, por ejemplo, en 10 minutos, en un vídeo de un influencer, obviamente también ahí se puede introducir producto, pero siempre lo más condensado posible. Es decir, para que al usuario le pueda llegar el mensaje en el menor tiempo posible y que no se canse, sobre todo. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir o se me ha olvidado preguntarte. No, simplemente decir que obviamente hablamos mucho de YouTube, pero creemos que al final el vídeo online está en un soporte multiplataforma y que, bueno, pues está surgiendo, por ejemplo, Twitch, la gente que la tiene, Facebook, Twitter, Instagram. Entonces creemos realmente que es algo que no es único, de una única plataforma y que tenemos que seguir informándonos, estudiando cómo evoluciona y, bueno, contando con los profesionales que se dedican a ello. Hablando de Twitch, ahora me estoy acordando porque lo has mencionado, que ha estado aquí una de las personas que iba a Europa, ¿no? En Twitch en Europa. Es increíble también el potencial que tenemos en el tema del e-sports, ¿no? El e-gaming o de e-sports, ¿no? Que también estáis vosotros ahí de alguna forma, estáis ahí también. Sí, o sea, en e-sports tenemos la verdad que menos presencia porque sí que hay empresas especializadas solamente en eso, pero obviamente tenemos colaboraciones con influencers que se dedican a e-sports, entonces ahí sí que tenemos gestión y estamos presentes, pero es cierto que no estamos especializados en esa rama del vídeo. Si eres una marca y quieres llegar a la gente muy joven, que cada día está menos en televisión, está claro que tienes que apostar también por ese tipo de e-sports, ¿no? O no, aparte los youtubers de siempre. Claro, al final tienes que ver dónde está tu audiencia. Si tu audiencia está jugando y está presente en los e-sports, obviamente tienes que llegar a ellos. O sea, no se puede, por mucho que a uno le guste más o menos, eludir que tu público está ahí. Entonces, obviamente, ir a los profesionales, a los que tienen un largo recorrido en esta joven industria y mirar para adelante, claro, para estar donde tu audiencia está. Y tú, Ainoa, hablando ya de ti, un español aquí en una ciudad tan bonita como Berlín, que vemos aquí el tío, que está aquí delante. No sé, ¿cómo lo llevas? Estamos viendo muchos españoles que, aunque de marketing no creo que seáis tantos los que estáis en Berlín, es más bien gente de Nostradería, ayer en el hotel, etc. ¿Cómo llegas aquí y cómo lo estás llevando y cómo ves y qué se puede aprender aquí frente a España, ¿no? frente al sector nuestro. ¿Qué conclusiones estás sacando? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Bueno, yo creo que la primera que destacaría es que el alemán es muy complicado. Yo estoy echándole horas e intentándolo. Pero bueno, poco a poco. Expliques tú en un poco en inglés, ¿no? En un poco en inglés. Eso es bueno. Muy bien. Es muy difícil. Bueno, pero vas por buen camino. Pero creo que Berlín como tal es una especie de oasis en Alemania. Tiene muchísimo que ofrecer a todo el mundo porque además es una ciudad muy multicultural, con lo cual hay gente de todas partes. A nivel laboral es un mercado joven, sano. Entonces tienes muchas posibilidades. Y creo, bueno, que eso, el alemán al final no es imposible, con lo cual hay muchas posibilidades. Y el inglés ayuda también, ¿no? El inglés ayuda muchísimo porque prácticamente te puedes mover hablando solamente inglés. Ahora que empieza un buen tiempo la ciudad está preciosa. Así que, hombre, es una decisión complicada siempre. El irse de tu país, dejar a tus amigos, familia. Pero yo creo que, sobre todo, si a nivel laboral uno está estable y le gusta lo que hace, Alemania, desde luego, es un marco estupendo para poder hacer... Sí, que lo recomiendas, ¿no? Si nos está escuchando alguien que está pensando, ¿qué hago? El marketing en España está en la misma situación, así, esa. Me voy, me doy el paso, aunque sean alemanes, y yo no hablé nada en alemán. Tú lo recomiendas que sin miedo, mujer, joven, y sin miedo vienes aquí y aquí estás. Lo recomiendo porque además, o sea, tengo muchísimos amigos que no solamente en mi caso, pero un montón de amigos españoles que se han venido, algunos sin nada previamente, y al final acaban encontrando un trabajo. Y luego, pues eso, como además hay una comunidad española muy grande, pues obviamente tienes ayuda si la necesitas. Entonces, la verdad es que, hombre, el carácter alemán a veces es diferente al español, y algunas cosas pueden chocar, pero todo es adaptarse, y yo la verdad, personalmente lo recomiendo. Pues bien, muy bien, muchas gracias por este consejo personal, por invitarnos, por el tiempo que nos has dedicado aquí y por todo lo que nos estáis aquí ofreciendo. Gracias a vosotros, y ya sabéis cuando queráis. A la próxima, invitadísimos. Venga, gracias.